Estuve leyendo Tus viejas cartas donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme Ya no puedo estar sin vos ¿Y dónde quedó? Esta cosa e ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor Creímos que todo había cambiado No había razón ya para estar mal Pero el otoño golpeó nuestra puerta Y como una hoja nuestro amor murió ¿Y dónde quedó? Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor A veces los sentimientos no se pueden manejar Y cuando nos atrapan no podemos escapar Es decir, nuestro corazón sufre Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas La loca rueda de la vida Y sigue rodando La enigma cautivante de tu voz Y dónde quedó Y dónde quedó Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor De mi amor ¡Vamos! ¡Vámonos!